Campeones porque Milano no es Milano, Italia es Milano! Ayer por la noche, más allá de que hiciera falta, creo yo esto, pero para mucha gente hace falta, informaron Ferrizio Romano, Maste Moreto, la mejor fuente de fútbol más la mejor fuente del Milano, que literalmente Pioli va a ser saqueado, como era obvio, como era evidente después del fracaso increíble que se suma de la Europa League para poner la cereza del pastel del Milano. Y pues obviamente esto ha sido el punto de partida ya y digamos que ya el tema no es el Pioli Dao, ya el Pioli Dao ya es una realidad, o sea es nada más el tic-tac, como hacen en el chiringuito lo mismo, pues el tic-tac para el tiempo que tarde, esto a pesar que literalmente va a ser una vez que acabe la temporada cuando ya pues se acabe la competición. Ahora el tema a discutir, que es lo que causa igual o más polémica, es el entrenador. Bueno, han salido gente, medios por todo tipo de lugares, países, fuentes, diciendo que llega este, que llega el otro y bueno, vamos un poco a hablar de los nombres que hay por ahí, de los más importantes y pues bueno, les doy un poco mi opinión también con algunos datos de lo que han ganado, equipos que han dirigido y pues bueno, para un poco entender qué nos pueden ofrecer. Ya de punto de partida les digo que no están considerados en este top Conte, que obviamente es un candidato claro, lo conocemos muy bien, por lo cual no lo voy a comentar ya que lo hemos comentado mucho y que no hay ninguna novedad en cuanto a su nombre, sí que hay novedades en cuanto a el movimiento Conte-Milan, pero lo voy a dejar para el video de noticias de más tarde. También quería decir gente, antes de continuar, gracias a todos por el apoyo en el podcast, en Encalchómetros, si no lo han visto hasta aquí en el canal, video anterior a este, que es el podcast del canal, ha comenzado con todo gente, vayan a darle muchos apoyos y muchos likes, la verdad, lo agradezco un montón, pues tiene bastante pues trabajo y producción por detrás. Y bueno, como ya he dicho, Conte no va a ser analizado porque es un tema aparte, o sea, son más los que están saliendo nuevos estos últimas horas. Tampoco Paladino, que no es una opción real según todas las fuentes que he chequeado. Tampoco Thiago Mota, porque ya lo hemos hablado también mil veces y también porque es un técnico que ya está en camino para la Juve. Y bueno, vamos con los nuevos. Por ejemplo, Lopetegui. Lopetegui ha informado Maste Moreto, que es una de las mejores fuentes del Milan, que es el que Milan ya está teniendo contacto, inclusive ya habría llegado a un acuerdo económico y que no se ha concretado la operación o no está como que ya cerrada por Ibrahimovic, que es el que sí que quiere a Conte. Así que digamos que Ibra es parte de la elección final y pues no lo quiere a Lopetegui, por lo cual, por eso está parada la operación y que ya tienen tiempo hablando de Lopetegui, inclusive desde febrero según Moreto. Una fuente muy buena, pero obviamente al leerla te da un poco de miedo y ansiedad porque dices, wow, Moreto dice esto, es lo que va a pasar o lo que está pasando. Pero también hay que recordar que Moreto dijo también que, por ejemplo, hace poco Felipe Anderson iba a la Juve, que Miranda, el jugador del Betis, iba al Milan, que íbamos a fichar seguro un central. Y estas tres cosas, entre otras, nos han dado. Sí que acierta mucho y tiene muy buena información Moreto, pero no es impecable como ningún periodista, por lo cual puede que sea una más que no se da. Y también porque, pues bueno, al final también hay que recordar que siempre son cosas que le filtran a los periodistas contactos y que más que nunca hoy en día el Milan está dividido. El Milan no es un grupo compacto, sino que está lo que piensa Ibra, lo que piensa Furlani, Moncada, está bastante dirigido en cuanto a lo que se quiera hacer, por lo cual, perdón, dividido. Por lo cual, realmente que yo creo que te puede decir algo a alguien, o sea, te puede decir un lado de la historia a alguien, te dice otro a otro. Y es que, literalmente, hasta que no estén de acuerdo, pues no va a pasar a mayores esas palabras, porque falta que estén todo el mundo de acuerdo. Y también que, o sea, por lo que se ha informado, el Milan tenía esperanza a la directiva de que fuera bien con Pioli este final de temporada y confirmarlo. Pero ya han visto que es algo insostenible y por eso no había una real preparación de un nuevo técnico, ya que, pues, estaba en el aire la posibilidad de que Pioli continuara. Y, bueno, vamos con el primero, con el más fuerte, justamente el que da el señor Moreto, que es Lopetegui. Lopetegui, que, bueno, ha estado en el Rayo Vallecano, Real Madrid-Castilla, selección española sub-19, sub-20 y 21 en el Porto, y donde ya yo me lo recuerdo bien, en la selección española. En el Madrid, que estuvo literalmente nada, como 10 partidos o algo así. El Sevilla, donde ganó la Europa League, que es su único trofeo que ha ganado. Y, actualmente, bueno, estuvo hace poco hasta en el Wolf, en el Wolverhampton, que lo despidieron. Y, bueno, nada más ha ganado, a nivel de mayores, una Europa League. A ver, gente, para mí que esto es, literalmente, con casi 60 años, el Pioli español. O sea, literalmente lo mismo. Tipo que juega un fútbol, digamos que, propositivo, de buen calcho, como también para mí puede ser el Pioli. O sea, para mí Pioli se puede considerar un tipo que le gusta jugar a fútbol, ya que tiene una idea de jugar fútbol, de ataque y tal. Un fútbol ofensivo. No es táctico, no es defensivo, no es sólido. Es un fútbol de buscar goles, como también para mí es Lopetegui. Y es un estilo, para mí, bueno o, al menos, atractivo para el público. Ya que, al final, más allá de decidir resultados o no, como estilo está bueno porque da diversión. Y, al final, en los partidos del Milan, aparte de los fans del Milan, le da diversión a todo el mundo, pues son partidos con muchos goles. Por eso, para mí, una cosa es el estilo, otra cosa es el rendimiento o la calidad de ese estilo. O la efectividad. Por lo cual, para mí, es un estilo muy similar al de Pioli. Luego, el tipo literalmente nada más ha ganado una copa en, pues, ya, no sé, como siete, ocho equipos que ha estado dirigiendo. La verdad que, y aparte con el Sevilla, que literalmente es el padre, es como el Madrid de la Europa League. Y lo han despedido del Madrid, lo han despedido del Wolverhampton. Yo, la verdad que, aparte también como carácter, o sea, lo veo una opción horriblemente errónea. O sea, yo es que, la verdad, o sea, lo peor es que, como yo confío en las palabras de Moreto, yo creo que es verdad lo que él dice. Que esta era la opción que se ha hablado y se ha inclusive negociado. Yo creo que esto es una pésima noticia, no por el nombre, sino porque te hace un poco entender la idea futbolística y de admisiones que tiene mucha parte de la directiva. Y yo creo que ha sido, hasta ahora, obviamente aún está por verse, porque en verdad Ibra no nos ha probado nada todavía. Pero creo que la presencia de Ibra, gente, es lo que nos da esperanzas y nuestro rayo de fe. Lo que nos dio en su día para volvernos a meter a Champions y todo esto. Yo creo que él ha sido clave en todo y a lo mejor parece que le damos demasiada bola a Ibra, que se la chupamos, pero al final es que es la verdad. O sea, el tipo creo que es el que ha hecho demasiados cambios en el Milan porque tiene esa mentalidad, como Cristiano, como Messi, de que no se conforman y que quieren mejorar y ser mejores cada día y luchar cada cosa que hacen. Y creo que eso es para mí la esperanza que nos queda, ya que si fuera por lo demás de la directiva, se irían por un perfil como Lopetegui. Por lo cual que Ibra, sea el que en teoría, para esta operación por ahora, nos demuestra que es nuestra única oportunidad de que algo diferente pase y que busquemos un proyecto de verdad que gane. Porque cualquier cosa que llegue, como lo que se habla con, por ejemplo, Lopetegui y los demás nombres que vamos a comentar, son nombres de que notan ningún tipo de seguridad. Que es una apuesta más que, bueno, no es ni una apuesta, porque para mí quería también calificar tres tipos de entrenadores para llegar a un equipo, al menos a este Milan actualmente. Un entrenador consolidadísimo y que te asegura muchísimo, como Conte, Klopp, Guardiola, ese nivel de entrenador. Luego el entrenador Promesa, que está saliendo, como Tiago Mota, como De Zerbi, ese tipo de entrenadores que van surgiendo ahora y que van en ascenso en su carrera. Y los otros que son, pues, de sub y bajas, pero de nivel mediocre o que no han hecho nada muy relevante. Como por ejemplo, Lopetegui, que o sea, en, no sé, 10 temporadas, una copa de mente gente es algo bastante malo para las expectativas del Milan, sobre todo para el Milan que queremos ser. Así que realmente yo, pues, espero que este nombre no se dé en lo absoluto. Pero, aparte, el tipo ni siquiera sabe el idioma, no ha dirigido en Serie A, que para mí esto también es súper clave para rendir. Porque por algo te pones a ver y casi todos los entrenadores en Italia o han jugado en Italia y han crecido en Italia como técnicos y se han educado así aquí en el país. O tal, o sea, pocos han llegado de afuera. A lo mejor los casos especiales como Mourinho y tal, pero son gente de otro calibre. Por algo también Italia tiene buena, digamos que, materia de entrenadores porque se preparan bien aquí y saben rendir aquí y cómo hacerlo. Y creo que eso es clave para escoger un entrenador. Ahora, luego tenemos otro nombre que es Konzei Zhao, perdón, no, ah sí, perdón, Konzei Zhao, este es un entrenador del Porto, entrenador del Porto, que bueno, también está en el Porto, lleva 7 años más o menos. Estuvo antes en el Nantes, estuvo también en el Victoria Guimaraes, en el Braga, bueno, sobre todo ha estado en el Porto y lo conocemos de ahí. Y la verdad que, bueno, es un nombre que se está dando, no ha sido de los más potentes de las últimas horas, pero se ha comentado. Sinceramente, de estos perfiles así, un poco más exóticos o más o menos al nivel de un Conte o algo por el estilo, o Klopp, la verdad que saben que le podría dar una oportunidad. O sea, no es como que lo vea mal a Konzei Zhao, realmente soy sincero, conozco poco su fútbol, conozco poco su background, sus partidos, porque obviamente no me veo en la Liga de Portugal, al menos yo, obviamente hay gente que se la ve, yo no la veo. Pero sí que lo hemos visto mucho en la Champions, inclusive lo he visto con mis propios ojos en el estadio, cuando veía que él miran Porto. Y obviamente el Porto tiene todos estos años jugando muy bien, haciendo grandes partidos y grandes eliminaciones. Y lo conozco como carácter, lo conozco como per personaje. Y la verdad que el tipo ha ganado, por ejemplo, tres ligas portuguesas, tres supercopas, tres copas de Portugal y una copa de la Liga de Portugal. Por lo cual ha ganado bastante y ha dominado de forma clara en su país. Así que, por carácter me parece un tipo, y por las conferencias que he visto en su día, cuando me acuerdo que preparé aquellos Milan Porto y The Welton Champions, es un tipo con carácter, un tipo que tiene ese aura de Conte, de Mourinho, un tipo duro, un tipo que más que un director técnico, un entrenador, un tipo que te da caña. Apare también ha sabido ganar, o sea, tiene muchos trofeos más que Pioli o que casi todos en la lista. Y aparte es un tipo que, o sea, no ha fracasado o no es que viene de un mal momento, viene de estar bien en el Porto y ser un tipo que ha tenido continuidad. Para mí también de lo que es Milan debería aspirar a seguir, de seguir proyectos largos y no los cambios que pasaban en la banterera de un entrenador cada temporada. O como está haciendo, por ejemplo, el Napoli, que para mí es algo errado, hay que tener un cierto proyecto con tiempo de trabajo, que al final, bien o mal, te ha dado resultados con Pioli y sobre todo en el pasado con Ancelotti, con Saki, entre otros. Así que yo creo que para mí es una acción interesante, la verdad. Yo creo que igual no se va a dar, pero bueno, sí que tiene mucho tiempo en el Porto, por lo cual puede que salga. Y mira, de las opciones así más exóticas, no sé, es como que lo veo, digo, no me disgustaría. Aparte yo quiero, yo quiero carácter, gente, lo he comentado. Quiero carácter, quiero un tipo que venga aquí y les diga las cosas a la cara y que le hagan caso y que se callen la boca a todos y no le digan nada, sino que trabajen y más nada. Y yo creo que eso va a hacer falta en el Milan, por lo cual tiene un perfil de huevos y más de carácter que un perfil, o sea, hablo del tema carácter, no a nivel de gestión, que a un tipo como Lopetegui, Pioli, así más buena gente. Porque para mí tú puedes ser buena gente y tal cuando eres una super mega figura respetada, como por ejemplo Zidane o Xavi Alonso, que o sea, tu aura de persona, hombre, ex futbolista, triple mega mega super mega campeón y casi que una aura mística como persona y como personaje, o sea, eso ya hace que la gente te respete de por sí, más allá que tú seas bueno o malo con ellos. Pero un tipo de un perfil más bajo, puede ser por ejemplo Mourinho, el mismo Conte, que o sea, que tampoco eran los mejores futbolistas del mundo, no tienen ese background, por lo cual que se tengan que hacer respetar por su propia personalidad y carácter. Vamos con el otro, que para mí es lo más random, o sea, es el más random que lo ha sacado esto Daniel Longo, le han pegado mucho. Bueno gente, también voy a sacar un video más tarde de las polémicas que hay entre los periodistas de Italia, que lo quiere comentar, pues está la cosa en llamas, el mundo Milan a nivel de periodismo y de información. Bueno, ya lo voy a comentar más tarde en un video aparte porque es un tema medio largo y después saco noticias donde meto todo lo que hemos hablado aquí y en el video anterior, bueno, o después de este, más estas cosas que hay que comentar. Y es, bueno, sí, Fonseca. O sea que bueno, lo conocerán varios del Porto, estuvo en el Porto solamente durante una temporada, estuvo en el Braga, o sea, ha estado dando muchas vueltas, donde tuvo más continuidad fue en el Chatardones. Lo conocimos y ya estuvo en la Serie A, de los pocos que tuvo experiencia aquí en esta lista, que estuvo en la Roma un par de años y está actualmente en el Lille. Ha ganado una Supercopa de Portugal, una Copa de Portugal, tres Premiers de Ucrania, tres Copas de Ucrania y una Supercopa de Ucrania. Yo la verdad que puedo contar a lo mejor lo de Portugal, lo de Ucrania, bueno, ya ligas extranjeras de este tipo no me dan mucha cosa. O sea, la verdad que yo me parece una mala opción. O sea, no le fue bien en la Roma, ya con eso para mí me hace sentir suficiente de que no es un tipo para el Milan. O sea, realmente que incluso he visto todas las opiniones que por ahí nadie lo ve bien. O sea, yo tampoco lo comparto, tampoco me gustaba su Roma. No, me parece un perfil que no es para nada Milan. Vamos con un perfil también que me parece estilo conceizado. Es el último antes del otro, que no me lo había preparado, pero igual lo busco rápido en Google para saber la información sobre él. Pero vamos con este francés que es Galtier, ex técnico del PSG. Estuvo, bueno, no hablar de dónde estuvo, sino en dónde ganó, que es lo que yo quiero, lo que muchos queremos en el Milan. Era gente que pueda ganar cosas. Y estuvo en el Saint-Étienne, donde ganó la Copa de la Liga. Estuvo en el Lille, donde ganó la Liga, que eso es una hazaña porque, obviamente, es contra el PSG en la actualidad. Esa fue la Liga que ganan, pues, con Botman, Mañan y compañía. Y también después pasó al París, donde ganó la Supercopa de Francia y la Liga otra vez francesa en el 2022 y 23. Y, bueno, a ver, tiene un buen background a nivel de trofeos. También ha dirigido equipos, o sea, estuvo con el PSG y con el Lille. Son dos equipos muy de buen estatus y de buena exigencia, sobre todo el PSG, de importancia en la presión del ambiente. Yo creo que Galtier es una acción interesante. Está ahora mismo dirigiendo en Qatar, pero, bueno, realmente ya los millones se los ha hecho. Inclusive, el que saca el rumor de Galtier es el mismo periódico de L'Equipe, L'Equipe de Francia. Y, bueno, es un perfil como con Sinisao. Tiene un cierto background interesante. Y es como que, o sea, no es lo que yo quiero. Yo quiero, yo creo, o sea, ya saben lo que quiero, gente. Yo quiero a Conte, yo quiero a Conte sin ningún tipo de dudas. Aparte también, o sea, se dice que Conte quiere el Milan, que Ibra quiere a Conte. O sea, yo es que nada más el Milan dirigencial alto o otras partes que no son Ibra, son quien no quiera a Conte. Pero yo estoy full en Conte. Por eso también, casi que cualquier cosa que no sea Conte, menos algo súper top como Klopp, me va a saber a poco. Pero Galtier, como con Sinisao, le podría dar una oportunidad. O sea, sentiría que está más preparado que muchos. Y que realmente lo prefiero a este señor o a Consenisao mil veces antes que lo Petey. O sea, que un tipo que sea un mediocre que para mí es, o un Fonseca, que son para mí cosas parecidas a Pioli. Por lo cual, bueno, no puede estar tampoco mal. Hay otros nombres que también vamos a seguir comentando. Tampoco quiero hacer el video demasiado largo. Pero antes de cerrar, quiero también hablar de uno para usar este espacio sin edición. Y sin tener que hacer las cosas rápidas, perfectas. Y que no me apuren por hacer un video de noticias, sino que hablarlo con calma. De Gallardo. Que Gallardo es un perfil que yo veo que a mucha gente no le gusta. Pero vamos a analizarlo. El entrenador del Al-Itihad. O sea, este que está cobrando ahí bien rico. Y bueno, estuvo en el River. Que estuvo, bueno, desde el 2014 hasta el 22. Bueno, una barbaridad de años. En Atlético Nacional, creo que también se llama este equipo. Y bueno, ahora está en el Al-Itihad. Ahí eso ya no se cuenta porque está ahí haciendo dinerito. Y bueno, ganó como entrenador. La primera división de Uruguay. La primera división de Argentina una vez. Una Copa Sudamericana. Tres Copas Sudamericanas. Dos Copas Libertadores, que como la Champions. Bueno, ustedes lo sabrán. Una Copa Suragabán. Tres Copas Argentinas. Dos Supercopas Argentinas. Y un trofeo de campeones. También hay que poner en contexto que esto fue como en unas casi 10 temporadas. Por lo cual, bueno, tampoco es demasiado. Contando que, bueno, al final fueron bastantes años. O sea, por ejemplo, me sorprende que haya ganado una sola Liga Argentina. Raro. Pensaba que eran mucho más. Pero bueno, también ganó la Libertadores. Creo que también es el que gana la... No, esto no lo sé. Voy a tirar fruta. Pero supongo que será él por los años que estuvo. El que ganó la Libertadores, que se jugó en Madrid, ¿no? Contra el Boca. Es el Superclásico ahí. Pero bueno, a ver. Es un entrenador que aparte yo he visto de River alguna vez. Y que mucha gente habla de River. Ha sacado buenos jugadores. Enzo Fernández. Julián Álvarez en los últimos tiempos. Es un tipo que yo... Ya he estado, para mí, el lugar que más presión del mundo. Yo creo que, inclusive más que el Madrid o tal. Creo que el fútbol argentino, Boca y River. Son los equipos más complicados de dirigir. A nivel de presión ambiental. Porque saben cómo son de enfermo los argentinos con el fútbol. Que te critican hasta por qué le pusiste una venda de más a un jugador. Que le da mufo. O sea, ahí son súper exigentes. Y muy intensos. Por lo cual, creo que ya la expresión la sabe gestionar. Y ha ganado. Y mucho. También tiene un fútbol bueno. O sea, es un tipo que sabe jugar muy buen fútbol. También es una opción que tampoco la veo mal. O sea, tampoco la veo mal. En resumen, yo creo que de estos que he hablado. Saben como que todos... O sea, el problema es que yo estoy tan enamorado de Conte. Es como que cuando tienes una expectativa. Que luego si no se cumple y llega algo. Inclusive medio parecido. Pero menos... No es tan bueno. Se te queda corto. Pero inclusive, ya como he dicho. Gallardo. Perdón. Uy. Conceizado. Galtier. No me disgustan. En plan de que diría. Bueno. Pero sea una opción. Blopetegui o Fonseca. Es que me hace quererme vomitar encima. Y después comerme mi vómito otra vez. O sea, es que me da repugnación. A nivel de background. O sea, es como que... Inclusive peor que Pioli. Porque por lo menos Pioli ha estado mucho en la Serie A. Y ya ha ganado con el Milan. Y ya conoce al equipo. O sea, creo que inclusive... Inclusive peor que se seguí con Pioli. Así que por eso... Bueno. Veremos cómo va. Igual hay más nombres que han salido. Lo voy a comentar en Noticias de Milan. Pero para mí estos son los más interesantes. Y poco más, señores. La verdad que se viene unos días calientes. O sea, parece que ya... O sea, digamos que sí que se ha acabado bastante la temporada. En el tema futbolístico. Pero se viene el tema del futuro. De lo que va a llegar. Entradores, fichajes. Drama de la dirigencia. Por lo cual... Como sabemos, el fútbol, gente... No para. Se les quiere mucho. Háganme ustedes un top en los comentarios. Cuál sería el que más quieres. El que menos quieres de los cinco que he comentado. Y si ya también puedes meter a otros nombres. Que ya hemos hablado antes en el canal. Como The Zerbi. Como Tiago Motta. Realmente que ahora mismo se están tirando. Entradores hasta de la Liga de Pakistán. Se les quiere mucho. Nos vemos como siempre aquí. Un nuevo video, señores. En Pipo, York.